Hablando se entiende la gente. Dime por lo menos si vives cerca de ti. Venga, mujer, si quieres te acompaño a tu casa. ¿No te gustaría? Vamos, no seas antipática. Seguro que podríamos llevarnos muy bien. ¡Suelta! No, no pienso soltarte hasta que me contestes. ¡Primo Chen! ¡Primo Chen! Voy a trabajar. ¡Primo Chen!